Buenos días a todos, VIP Guest, estoy aquí en New Waffles y venía de pasadita a echar la gasolina pero pues me topé con estos carros Estos motores, estos motores están alterados Pero ellos aquí llegan manejando, quiere decir que los pueden manejar en carretera Si se fijan lo que tiene aquí, por ejemplo esto que está acá arriba, se le llama Blower ¿Qué motor viene siendo este? Es un 8 cilindros Pero si se fijan lo que es el chasis, la suspensión, tiene suspensión especial Y este carro pues así como se ve, así como se ve este carrito se puede usar para arrancones Tiene su inframiento de agua con su abanico Estoy viendo que tiene discos, frenos de discos Es requerido yo creo porque pues estos carros han de correr con ganas Y para poderlo llegar a parar Dice en memoria de Orlando Vamos para que vean como se ven por dentro los carritos, están espaciosos Este es de San Antonio, de Alamo City Road Son carros De, se puede decir de exhibición, si la placa lo dice Las placas lo dicen Pero, son carritos que esta gente les apasiona, así como a mi me apasiona la mecánica A ellos les apasionan los carros Ahí están unos gringos, verdad Están padres como se ven Este se ve que es un Chevrolet Es un motor Chevrolet este Este está más chico Pero no porque este chico quiere decir que corra menos Este se ve que tiene aire acondicionado Órale A ver, se ve que tiene aire acondicionado aquí o que será esto Pues para mi que esto es aire acondicionado, esto de aquí Me imagino que esto de acá es el dryer Y aquí le echan el aire, gas O sea, imagínate este con aire acondicionado Con AC System Este se ve que es un Chevrolet Es un motor Chevrolet Se ve que como trae los mofles, los headers, los trae directos Todos los Chevrolet llevan el distribuidor acá atrás Este tiene 8 barriles Así como se ve, tiene 8 barriles 4 barriles por cada carburador Y yo antes arreglaba puros Hollys Es lo que me gustaba a mi, arreglar Hollys en México Pero pues acá Es muy raro que te topes con algo así en Laredo Tiene sistema de enfriamiento de abanico eléctrico Requiere por el aire acondicionado No, 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 no